La rata, tal bendito, si chaves, yo soy mi parcero, 220, idlo, idlo, ja, ja. Par de coins, saldo con los tigres, la ambición por entrar, estamos haciendo tigres, no me miro, bueno, mire, 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 sin la imagen filtrar, los viajados de power, las diablas pal ram, ahora vendo drogues music, clonas de pambler, buen tosie, baby, famosa, exclusive, hasta la libra de un raro, los viajados de power, las diablas pal ram, ahora vendo drogues music, clonas de pambler, buen tosie, baby, famosa, exclusive, hasta la libra de un raro. Fue de esquí, de tres muñecos con Mari, empecé en la encuentro en el Fari, después de eso hicimos unos cuantos pesos y leímos hasta el tombo, no hay joven sin Larry, ¿qué? Pues probé que un patricio es más débil que un Gary, así salgo un safari, hasta yo corro más que un Ferrari, sin pie a los matín voluntari. Siento yo y no la desee, hasta el que está recogiendo lo abracé, ¿y qué? Echete re traspasé, y ya se ríe, habla sola loca cuando la besé. Dale fuego, prende, entra, ella, es una diabla cuando en vicio se concentra, y lo asesina el que lo encuentre, me va a quemar en el infierno si el bendito penetra. Dale fuego, prende y entra, es una diabla cuando el vicio se concentra, y lo asesina el que lo encuentre, me va a quemar en el infierno si la rata penetra. Doscientas moñas verdes, fuego, hasta que la pandilla ya se desconecte, y de salir a hacerla mal me look verde, y voy por todos, el que salga es el que pierde. No hay vuelta, socio, venga, igual se va a morir, se esconda, venga a verme, es difícil de hacerme, pa' ver cómo cae y cómo se duerme. No hay vuelta, socio, venga, eh, igual se va a morir, se esconda, venga a verme, es difícil de hacerme, pa' ver cómo cae y cómo se duerme. Los viajados de power, las diablas pa'l ram, ahora vendo droga en music, clonas de pan, verbo en tuzzi, baby famosa es exclusive, hasta la liebre es un ralo. Los viajados de power, las diablas pa'l ram, ahora vendo droga en music, clonas de pan, verbo en tuzzi, baby famosa es exclusive, hasta la liebre es un fan. La rata, junto al bendito, suelme de Juyo y Cali, si sabe, si sabe mi parcero, de Prodigy, si me lo hara, es del barrio Antioquia, el bendito, en cualquier ritmo la buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.